No, 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 no. No, 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 no. Claro, pero primero tenés que hacer, si es el video tienes que primero la tiene una vueltita pues, para ver a la cocina. Está grabando. No, tómeme foto una vez. No sé. Está estofando, ¿era? Un estofado de pollo. ¿Sí? ¿Y el pollo? El pollo es un cajón. No, el pollo es un cajón. No, no. Ay, no sabía bastante. Está corta el tomate. Así, con gusto. Dale, Romero. Así, mira, corta. ¡Sí! ¡Ahí, amigo Fernando, su mano! Y ya son todos los dos. ¡Sí! ¡No, mi amorется! ¡No, mi amor! Unos te quieren, otros te admiran Capita linda, linda, soledadana Se acaba de echar zanahoria Capita linda, soledadita, delicada No tiene zanahoria Capita linda, soledadita, delicada Eres tú Cuanto quisiera, cuanto pudiera Tener tu corazoncito Cuanto quisiera, cuanto pudiera Tener tu corazoncito Entonces esperaremos Cuanto más, 20 minutos No, 20 minutos Tener tu corazoncito Y ya está Una ropa, una ropa, una ropa Una ropa, una ropa, una ropa Y ya está Y ya está Todo bien Y ya está